y fui pareja de él casi dos años. ¿Y qué opinás de esto que haya hablado la hija de Andrea, Ana? Me da mucha pena porque yo te puedo hablar desde el dolor de él y desde lo que yo viví con él y vivo, porque hoy seguimos siendo amigos. La verdad que él nunca la pasó bien con este tema. Yo conozco su lucha, conozco su angustia y cuando sucedió esto de la revista yo lo llamé y la verdad que lo encontré triste. Imagínate para un padre leer esas declaraciones que te puedo asegurar que no son reales, que él no es una persona que se maneja así, que no usa esos términos, que no dice esas cosas y te lo digo de corazón, yo viví toda esa etapa y esa angustia, esas visitas, esos encuentros conflictivos y la verdad que a mí que es mi amigo y lo adoro y sé la calidad de persona que es y escucharlo así tan triste me duele porque es una persona excelente. Amalia, buen día. Mariano, ¿por qué hablas de lucha? Espera, espera, espera. Ayer me respondía, Amalia Tomás hoy, ayer me respondía lo siguiente, Ricardo, la historia es muy larga y triste, años y cientos de expedientes, como para resumírtelo, espero sepan entender mi tristeza y mi confusión respecto de este nuevo episodio inentendible y el por qué no puedo decir nada, y continúa, ya termino, me están abrumando con llamados y mensajes que no puedo contestar, no quiero que lo que pueda decir espontáneamente se tergiverse y se mal use como ya lo han hecho algunos de tus colegas. Palabras de la respuesta de... ¿Por qué crees, Amalia, que habló Ana ahora? Mirá, yo creo que la madre está haciendo lo que quiso hacer desde chiquita, pero por un tema judicial, que por ser menor el papá no se lo permitía, que era trabajar en los medios, y hoy la vemos a la madre lanzándola a este mundo y preparándola para ser actriz, y qué mejor y qué impacto para la tapa y la repercusión, de hecho estamos hablando de eso, es hablar las cosas que habló de su papá. Amalia, vos decís que usó al padre, y usó hablar mal del padre para tener repercusión y lanzarse como actriz. No, no creo que venga de ella, porque para mí Ana es una víctima, y siempre fue una víctima de ambos, porque fue una víctima de una guerra de dos adultos, y creo que hoy sigue siendo una víctima, y creo que esto es empujado por la mamá, claramente. Amalia, muy cortito, hay una frase en la nota que le da la revista, que Anaquiera dice que en un momento cuando era chiquita, el padre le dijo, salí del lado mío, tenés olor a cola, lo dijo con otras palabras. ¿Vos lo creés a Ricardo capaz de decirle algo así a su propia hija? Primero, no habla en esos términos una persona que no dice malas palabras, y yo soy testigo porque cuando yo salía con él, él tenía las visitas que eran un fin de semana por medio, y yo sé lo que él esperaba esas visitas, yo sé todo lo que hacía para recibir a su hija, cómo planeaba ese fin de semana, eso es totalmente una falacia, y lamento que la madre le haya inculcado este odio hacia su padre, porque la verdad que acá la única víctima es Ana. En tres minutos y medio dejaste clarísima la postura, y es bueno, Amalia, que hayas hablado, porque se necesitaba la otra voz. Capaz que el lunes te volvemos a llamar, Amalia, un beso enorme, buen fin de semana. Gracias, buen día.